A través del programa 40.000 primeros empleos, la agencia de empleos de Cafaba sigue entregando beneficios a los empresarios que contraten a jóvenes no mayores a los 28 años y que aún no cuenten con experiencia laboral. El beneficio consiste en pagar el 50% del valor del contrato. Hasta el momento ya 96 empresas se han vinculado a este importante programa que busca fomentar la generación de empleo en nuestra ciudad. Por darle experiencia a una persona que está recién salida de la universidad, que es lo que necesitan muchas empresas, experiencia y ellos no la tienen y lo que le requieren todas las empresas pues es ganan ellos, es un gani gana, ganan ellos experiencia y nosotros ganamos un beneficio ahorrándonos un dinero. Ya son 286 jóvenes que se encuentran contratados y gozan de un empleo digno con todas las prestaciones sociales, además tienen la oportunidad de adquirir experiencia para que más adelante puedan ser tenidos en cuenta en otras empresas. He aprendido hartas cosas, tengo un buen ambiente de trabajo con mis compañeros, como crecimiento y desarrollo profesional es muy importante que esta sea mi primera empresa. Fue muy bonito, tengo una nueva oportunidad para ir emprendiendo mi camino laboral, ya llevo aquí 8 meses entonces voy forzando mi camino, ya aprendí algo nuevo y pues adquiriendo mucha experiencia. En la actualidad la agencia de empleo cuenta con 700 millones de pesos disponibles para ejecutar este programa. Los empresarios que quieran vincularse lo pueden hacer acercándose a las oficinas frente al parque infantil.